Venimos de una buena racha y no queremos que esto pare, así que estamos mentalizados de ya entrenarnos bien y llegar bien al partido que viene, ¿no? Es verdad, están en una buena racha, salieron de ese marasmo futbolístico que estaban, parecía que no podían salir del último lugar y mira, ya están en estos momentos en una ubicación que no desciende. La cuestión es mantenerlo y en qué hay que mejorar, Álvaro. Bueno, creo que hemos mejorado muchas cosas, creo que más bien hay que seguir haciendo esto que hemos hecho en los últimos partidos que hemos sumado y eso, más que nada, tratar de sumar, a veces si no puedes ganar los partidos no perderlos y buscar, bueno, ahora por ejemplo que nos tocan un par de visitas, buscar sumar afuera también, ¿no? La primera, Vallejo, en Trujillo. Sí, sí, rival duro, que lo hemos visto, que siempre propone y bueno, nosotros también hay que salir a proponer lo nuestro, a tratar de plasmar lo que el profe quiere. Creo que va a ser un buen partido y esperemos empezar a sumar. Rápidamente te has reubicado en esta posición de central, ¿no? Donde obviamente conversábamos fuera de micrófonos, hay menos recorrido, ¿no? Que un lateral que tienes que ir y de vuelta, más desgaste de central, como que te ubicas bien, no tienes tanto recorrido y hay que anticipar. Es totalmente distinto el chip. Sí, bueno, son dos posiciones diferentes. Yo tuve la oportunidad en Azerbaiyán de empezar a jugar un poco más metido al centro, de stopper, así que, bueno, es una posición que la verdad que me ha acomodado bastante bien. Si bien también me gusta jugar por fuera, hay que estar donde el profe requiera. ¿Qué piensas de la selección? El amistoso ayer, el triunfo contra Nueva Zelanda y lo que se viene obviamente ya el día D, el 13 de junio. Sí, bueno, creo que ayer es un partido que sirvió, sirvió para medirnos ante un rival que me parece se asemeja bastante a lo que va a ser el partido el lunes. Entonces, ganar siempre es importante y, bueno, estamos ahí todos a muerte esperando y creo, estoy seguro que el lunes va a ser con un triunfo y, bueno, ya estar en el Mundial y pensar en eso, ¿no? Es verdad, todos esperamos eso, tenemos la fe. Así es. La última, ¿cómo van los compañeros que han estado lesionados? Porque la San Martín en los últimos partidos ha estado con varias ausencias, ¿no? Escobar, Verón, por citar algunos nomás. Sí, eso es un poco también lo que nos ha afectado en este plantel todavía, que es un plantel con, bueno, con muchos chicos que si bien nos ayudan mucho en los partidos, la verdad que hay muy buenos jugadores que recién están empezando a jugar, pero, bueno, nunca hemos podido, me parece, repetir un once, tener un equipo dos fechas seguidas, así que eso ha sido lo bueno de esta para, ¿no?, que se están recuperando y esperemos ya para el partido con Vallejo estén todos disponibles para tener las mejores armas también. Álvaro, como siempre.